A través de la historia y su estado actual. Y por supuesto, al tener estas dos perspectivas, se tiene un poco separado la información. Pero va a ser interesante tratar de analizar cada uno de los casos que vamos a ir viendo a través de los años. Van a ser varias diapositivas, pero muy breves. Voy a ir exponiéndoles lo que va sucediendo en cada una, desde 1979 hasta ahorita. Y cómo han ido cambiando las licencias, los medios de almacenamiento y su relación. Porque hay una relación entre el developer o publisher y el consumidor, en el sentido de esa licencia. Que es la que le da el acceso a ciertos derechos. Y algo interesante de las licencias en software, y en particular en videojuegos, es que son relevantes dependiendo de qué tanto se puedan ejercer. Si la licencia no se puede ejercer, pues realmente termina siendo irrelevante. Mucho de lo que vamos a ir viendo van a darse cuenta de que se pueden ejercer la licencia y por eso son válidas. Independientemente de nuestro marco legal, moral y social, que son los que realmente definirían el contexto de esa licencia, a final de cuentas la piratería es la que ha moldeado muchos de estos caminos. Porque definitivamente le afectan al developer. O sea, cuando uno pirotea software, sin duda le pega al developer directamente. Y independientemente de que sea ilegal. Entonces vamos viendo la primera diapositiva. Empezamos en el 79. Este es un juego de television. No es tan necesario que alcancen el reloj que dicen las licencias. No más o menos voy a decir lo que dice cada uno. Pero en este caso, no hay licencia de uso. Eso es el punto interesante. Este es un cartucho de television. La parte de hasta abajo es la parte frontal del manual. La parte de arriba, de la derecha, es la parte trasera del manual. La caja por ningún lado dice absolutamente nada de licenciamiento. Solo dice que es para uso en el material television. Que esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque estos cartuchos, si no los han visto, tal vez los vieron aquí afuera en el museo o en las exposiciones, simplemente es una PCB, o sea una placa, en la que están impresionadas más unas pistas de cobre y una E-Prom. Bueno, en este caso una más Chrome. Que realmente es una unidad de memoria de estado sólido. Muy similar a lo que se utiliza en una tarjeta de CD hoy en día, por ejemplo. O sea, no hay piezas móviles ni es magnético. Pero, ¿en qué consistía el que se pudiera ejercer la licencia en un cartucho? Aunque no fuera explícita. No hay una licencia aquí. La licencia simplemente es, mientras tengas el producto y tengas la consola, puedes ejecutar el juego. Así de trivial. Es como un cepillo de dientes o como una silla. Es un bien que tú adquieres. Lo puedes utilizar mientras funcione. Lo puedes reparar. Lo puedes prestar. Lo puedes revender. Puedes hacer muchas cosas con este tipo de licencia. Que insisto, en este caso es explícita. O, bueno, estoy diciendo que es implícita. No es explícita como esas líneas de texto que nada más dicen el copyright. Si hay un copyright sobre el material del software, y evidentemente, no te dicen que no lo puedes copiar, pero es que nadie podía copiarlo de manera trivial en 1779. Necesitaban hacer ingeniería inversa. Dije, era así, pero no tenían el hardware para poder rompear esta mushroom. O, como de soldar, era muchísimo más complicado. ¿Por qué? Por el medio físico. El medio físico era la licencia en sí. Siguiente, por favor. Pac-Man, es de 1981, la versión de Atari 2600. La licencia es una garantía, no es una licencia. O sea, el único texto legal que hay en el cartucho, es una garantía de uso, que te protege contra problemas de fabricación, los 90 días, etc. Solo se trata este tema. Pero, normalmente, la licencia es implícita. Solo dice que es para uso en un sistema Atari 2600. E incluso hace mención en la caja, de que se puede usar en un Sears video game, que era un Atari licenciado para Sears. Entonces, nuevamente, es una licencia del mismo tipo. Siguiente, por favor. Vamos al 82. Esta es una placa arcade. Es el juego Saxon. Lo que ven arriba a la izquierda es un acercamiento de lo que es la PCB. Era una PCB que mide más o menos como 40 o 50 centímetros de lado, por casi unos 70 de fondo y unos 10 de altura. Pero lo interesante aquí es que estas son fotos del manual. Y el manual mide, está en papel carta. Y son como 200 páginas, con algunos desplegados, como ese que se alcanza a ver al fondo, que es el esquemático de cómo reparar la placa y cómo está conectada. Porque el manual, incluso ahí dice, va explicando el tipo de componentes que tiene y le ofrece al operador un manual de reconstrucción o de reparación para la placa con todas las piezas que contiene y cómo están conectadas. Y describe en texto cómo funciona, porque esperan que el dueño pueda repararlo. Esperan que el dueño sea proactivo en mantenerlo funcionando. O sea, literalmente se le está dando una licencia de uso al usuario, como si comprabas una Commodore 64 en esta época, también venía con esto. Y venía con los lenguajes de programación y venía con la definición de cómo se podía programar y el ensamblador que se podía utilizar en esa computadora para usarla. Es decir, nuevamente, todas estas cosas se licenciaban como productos. Y la licencia física es la que define su uso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Brincamos un poquito el 85. Este es un cartucho de NES. ¿Y por qué está aquí? Porque tiene nada más una ligera diferencia. Dice, ahí tiene un sello de calidad de Nintendo, que lo único que dice es que esto es un productor licenciado y que lo puedes usar con confianza. Ok, realmente no hay una variante, tampoco hay ninguna restricción a la licencia, el uso es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, que internamente sí tiene una protección para que solo software licenciado por developers licenciados pueda ejecutarse en la consola. Esto cambia un poquito. Hasta ahora hemos visto la parte del consumidor, pero en este caso hay una parte del developer. El developer tiene que haber adquirido un contrato de una licencia de publicación con Nintendo para poder publicar juegos en la consola y solo Nintendo los podía fabricar. Al consumidor, realmente no le afectaba, tal vez solo en la oferta, pero podría decirse que Atari cayó precisamente porque no había control de licenciamiento. Por eso se hizo esta política tan dura, principalmente en Estados Unidos, o más bien, solo en Estados Unidos, porque incluso los cartuchos contienen un chip que se llama SIC, que es el que maneja la protección al revisar si el SIC del cartucho corresponde con el SIC de la consola, lo autoriza y ejecuta el software. Si no, no funciona. Y pasaron muchos años para que ese medio de protección se pudiera violar. Como les decía, no era fácil tener un acceso a esto y menos a nivel consumidor. Entonces al consumidor realmente no le afectaba este cambio y no es un cambio de licenciamiento de uso, pero es un cambio de licenciamiento de desarrollo. Siguiente, por favor. ¿Qué estaba pasando en el 87? O sea, dos años después. Tenemos Manic Mansion, esta es la versión de PC, de MS2. Pueden ver allá arriba a la derecha, está un floppy cortado de 3.5 y un floppy de 5 pulgadas. Pero no sé si alcance a leer qué dice la hoja. La hoja dice que se recomienda hacer backups, o sea, copias de respaldo de los floppy para su uso. ¿Ok? Que consultes el manual de usuario de tu PC y de tu sistema operativo para poder hacer los respaldos, la copia completa del software. a otra unidad de la lista. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este cambio tan duro entre una licencia que era restrictiva por el hardware a esto? Bueno, de entrada en la especie, tú podías copiar los floppy si no tenían un cierto tipo de protección. Te voy a hablar un poquito más de eso. Porque los floppy son un medio de almacenamiento analógico. Y es posible hacer ciertos trucos para que el floppy no se pueda copiar por los métodos que describe ahí directamente. Pero bueno, Maniac Mansion no tiene ese nivel de protección. Realmente el floppy está diseñado para que tú lo puedas copiar, tengas un respaldo y lo puedas utilizar. ¿Cómo protegían esto? Siguiente, por favor. La protección era esto. Si no se alcanza a leer, es parcialmente intencional por el fabricante. Esa página de la izquierda dice que es una alarma para bombas nucleares. Porque en el juego esto tiene sentido. Pero realmente lo que sucede es que todo lo que ven a la derecha, esas columnas son columnas de dígitos de códigos de lanzamiento, de desactivación. Y esto está impreso en una hoja roja. Que si se pone en una fotocopiadora de la época, blanco y negro, iba a salir toda la página negra. Entonces, esto no se podía replicar a menos que fuese a mano. Y eso que están viendo solo es una parte porque se desdobla dos veces más y vienen los códigos por los dos lados. Entonces, era una labor bestial replicar toda esta información como para poder ejecutar el juego. Lo que sucede es que el juego, cuando se está ejecutando, de vez en cuando te pide los códigos. Y esta era la protección que tenía. Tenías que tener esta pieza de papel o nunca ibas a lanzar en el juego. Siguiente. No era un caso aislado el de LucasArts. Era la compañía que hizo el juego que acabamos de ver el 87. Este es el 88. De hecho, es Silvith, un juego hecho por una compañía japonesa que se llama GameArts y publicado por Sierra. Sierra tenía una excelente atención al cliente. Muchísimos papeles que tenía, pero entre ellos, esa hoja dice básicamente lo mismo que la hoja de Manic Nation. Haz un respaldo de tus flopis y ejecútalos. La diferencia es que los flopis, hasta abajo a la derecha no se alcanza a ver, pero contienen la licencia. Ahí viene un número que uno tiene que meter y el programa lo confirma y da acceso a su juego. ¿Qué pasó en el 89? Las consolas seguían adelante. Vamos, no era la única consola nueva que salió. Antes de esto salió el PCN en Japón, pero ahorita estamos viendo un poquito de la perspectiva americana. Outer Beast fue el primer juego de Sega Genesis en el 89 y nuevamente vemos lo mismo. En la caja no viene más que el copyright y en el manual. Únicamente se nos da la garantía. Entonces, Sega tampoco había entrado a esto, pero sí dice que solo se puede utilizar en un Sega Genesis. Y no había protección. Esto cambió un poquito después en el Genesis y sí llegó a haber sincera protección, el licenciamiento no similar a la de Nintendo no era por hardware, pero sí por software se hacían ciertas cosas en la segunda versión de los cartuchos. Sin embargo, la licencia no cambió. Aunque sí llegaron a tener un sello para precisamente lo mismo. Vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, por favor. 90. Ya estaba también el TurboGrafx en Estados Unidos. ¿Qué diferencia había? Realmente la caja no tiene gran información, excepto esa parte que dice que se prohíbe duplicar, rentar o copiar este software. Esto no se podría enforzar así muy directamente, no podrían asegurarse los fabricantes de que un usuario no hiciera estas cosas. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, pasa porque NEC era un fabricante de computadoras en Japón y tenía más experiencia con el mismo lado de los flops que vimos. Entonces, prohíben este mismo tipo de cosas que se prohibían un poquito más con la experiencia de lo que vi en el PC. Esto de duplicar, bueno, ¿cómo voy a duplicar? Esto no es un CD-ROM, es una tarjeta que contiene nada más una ROM adentro y unos canales con un pin alto específico. Entonces, era algo muchísimo más difícil de duplicar. Pero, lo ponían de todas maneras porque NEC ya tenía algo de experiencia con esos casos. Siguiente, por favor. 91. Llegamos al Super Nintendo. No hay mucha diferencia. La licencia de hasta abajo dice básicamente lo mismo. Dice que está en Sea of Quality y vienen los copyrights. No hay nada más. Parece que Nintendo siguió por la misma línea. Vamos a ver qué sucede. Siguiente, por favor. Por cierto, Sea of Ciro está ahí porque fue de los primeros juegos en la consola. Lo que traté de hacer es ver el primer y el último juego al que tuve acceso de cada periodo o de cada consola para ver si había cambiado. Y solo puse los casos que eran relevantes para ir exponiendo esto. 91. Vamos otra vez, no a la PC, pero esto es una amiga. Esto es un juego de amiga hecho por Saignosis de Inglaterra. Y aquí vemos un caso distinto. Si viene el warning de que la piratería es robo y viene una página entera dedicada a decir todo el copyright explicándole al usuario que el developer sufre cuando esto se piratea. Y vienen también previsiones explícitas sobre no hacer copias, sobre no utilizar la propiedad intelectual, inclusive. Ahí sí hacen esta disensión. Y eso también es curioso porque hasta este momento en todas las consolas no hay mención de que no se utilice, por ejemplo, a Mario para otra cosa. Obviamente ahí hay un copyright y hay muchas otras cosas, pero no hay copyright sobre otro tanto, no hay copyright sobre los fondos, no hay copyright sobre la música. La ley de copyright no cubría más que el juego, como un producto, como eso mismo que decíamos que lo compras, lo licencias y mientras lo tengas lo puedes utilizar, lo puedes revender, lo puedes seguir usando. Y estas licencias todavía lo toman así. Siguiente, por favor. Estamos al caso de 1994, Donkey Kong Country. La verdad es que, como les había dicho, fui viendo el primero y el último juego que tuve acceso de cada consola y me di cuenta de que Super Mario RPG tenía esto mismo. Pero me fui yendo hacia atrás hasta encontrar el primer juego al que pudiera tener acceso que tuviera este Warming. Y el Warming dice que no se deben de duplicar los juegos. ¿Ok? Entonces, aquí sucedió algo. O sea, Nintendo cambió de esta política en la que no decían nada el manual a siempre incluir un texto que dijera que no se puede duplicar, que no es legal hacer un backup, un respaldo de tu cartucho para uso. ¿Ok? Lo que sucedió es que justamente en estos años, 93, 94, empezó a salir al mercado en Japón, bueno, en Asia, principalmente en Hong Kong, copiadores de cartuchos de Super NES. ¿Qué eran estas cosas? era un aparato que se ponía sobre el Super Nintendo y se le metían flopis. Y sí, se le copiaba el cartucho completo hacia flopis, el aparato que tenía encima el Super Nintendo tenía RAM y el cartucho se copiaba la RAM, se podía salvar a floppy o al bootear se podía copiar del floppy hacia la RAM y jugar los copiados. Nintendo con esto empezó a meter estos mensajes y también empezaron a hacer algo curioso. Si, digo, no quiero entrar a parte muy técnica pero es ligeramente interesante, si el mapa de memoria del cartucho parece ser de una copiadora, a veces tienen fallas intencionales. ¿Ok? En cambio, si es el mapa de memoria del cartucho original, funciona bien. Super Will Sangost es un caso o débil este... ¿Le damos? Street Fighter también tiene este caso. se corrompen las gráficas. ¿Ok? Si detecta que está corriendo sobre una copiadora. Y Airbound en particular no te deja cuando llegas al último jefe y tratas de pelear con él, borra todos tus savings si detecta que está corriendo en una copiadora de este tipo. Que insisto, solo por el mapa de memoria. Siguiente, por favor. 95. Regresamos a la PC. ¿Qué está pasando en la PC? Hasta ahora habíamos hablado de ROMs metidos en un cartucho y hablamos de los floppy. Y en este caso es un CD. Y puse el CD porque precisamente el objeto físico es la licencia en este caso. Para este momento quemar CDs era una barrera suficientemente grande para licenciar. ¿Ok? No... No... Simplemente asumías que tu consumidor no podía hacer un respaldo del CD, no tenía el espacio en disco duro y no podía hacer la emulación en DOS de levantar un emulador de CD-ROM en memoria o no podía duplicar tu CD-ROM. Entonces esa era toda la protección en ese momento. No había nada más. Ahí solo viene el copyright, solo viene de la propiedad intelectual, no dice nada más. El juego asumía todo esto. Incluso dice que cuando corres en red los otros juegos que tengas copiados funcionan solo como clientes para multiplayer. Pero si quieres jugar la campaña solo puede... o... o solo usas el disco original y todos los que están en campaña tienen que estar usando también su copia. ¿Ok? Siguiente, por favor. Doom, mismo caso. Solo que es interesante mencionar a Doom porque este software se publicitó y se promocionó como Shareware. ¿Qué era Shareware? Era software que tú podías compartir en una versión demo o limitada y solo tú ya le enviabas dinero al fabricante y software en este caso por correo y te enviaban tu juego ya completo. Y se hizo muy popular el juego por medio de este compartirlo de mano a mano BBS por modem en aquel entonces. ¿No? Pero la versión no tiene protección. Bueno, la protección es el medio que es el CD-ROM. ¿Ok? Siguiente, por favor. Noventa y cinco ya hay PlayStation ahí tienen la suicoda de Konami y la licencia no dice nada más que está licenciado solo para su uso en Sony PlayStation pero hay una diferencia y es por lo que esto está aquí. El CD-ROM tiene sectores que no son accesibles por un lector normal ni tampoco ni para leer ni para escribir. Entonces el lector del PlayStation lo que hacía es ir a estos sectores leerlos, confirmar que es una licencia válida y ejecutar el juego. Así es como tenía esa protección extra porque aquí ya se veía venir que el CD-ROM podía ser replicable eventualmente. Ya era un poco más accesible y es una diferencia de un año. Aunque el CD-ROM ya tenía siete, ocho años ya muy popular en el mercado. Ya había Sega CD, PCM y CD-ROM incluso en cuanto a videojuegos. Siguiente, por favor. Seguimos con el Sega Genesis. Lo puse porque no cambió y este es un juego ya del 96. El licenciamiento de Sega se mantuvo intacto. No cambió en nada más que el sello de calidad, digamos, de esto que se licenciaba para poderse ejecutar aunque ya habían implementado estas medidas que les había mencionado de poder verificar por un valor que se escribía RAM al BDP si el juego era oficial. si el juego no hacía esto en las consolas más nuevas las de primera generación siempre ejecutaban la consola se bloqueaba y no ejecutaba el código. Y lo único que tiene que escribir al BDP el juego es Sega. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? 98, 99 en el mercado del PC tenemos StarCraft tenemos a Diablo 2 esas son las versiones que salieron en esos años pero son las que tuvieron acceso pero se licenciaban igual. Venían en CD-ROM pero tenían una llave que están tapadas ahí en negro esas llaves eran de esta misma manera el software tenía un algoritmo por el cual podía verificar si los números que uno estaba metiendo la combinación de números y letras era una combinación válida de una licencia y entonces dejaba instalar el juego y dejaba funcionar si no no funcionaba y aquí bueno los piratas dieron vuelta por cracks o generadores de llaves cuando viene como se generaban estos algoritmos pero era la manera de combinar lo difícil todavía que era tener acceso a CD-ROMs ¿no? vírgenes y grabarlos con los datos más esta licencia siguiente por favor 2000 ahorita ya llevamos este básicamente 20 años de lo que ha estado sucediendo y las cosas han estado cambiando poco la licencia que tiene este juego solo dice que tú por tu buena voluntad vas a si te mueves de máquina vas a borrar tu juego y lo vas a lo vas a desinstalar y lo vas a instalar en tu otra máquina o sea literalmente eso es toda la protección que tiene que es moral no hay protección en el juego no tiene llave y pues funciona solo cuando tienes el CD-ROM en el en el en el en el por favor Zelda Nintendo 64 este momento no había puesto porque esto se mantuvo constante Nintendo mantuvo la misma el mismo texto de que no se debe de duplicar los cartuchos durante toda la época desde la mitad del supermer hasta la Nintendo 64 y eso no ha cambiado aquí ok y bueno su protección seguía siendo básicamente la misma es muy difícil siguiente por favor llegamos a un punto interesante el Dreamcast el Dreamcast trabajaba un formato también poco común que se llama HEDEROM que era una especie de disco óptico mixto la mitad del disco estaba escrito a una alta densidad que dejaba almacenar hasta un gigabyte y la otra unidad la otra parte de la unidad era muy similar a ese de ROM entonces estaba híbrido tiene dos anillos digamos si lo alcanzan a ver en otros rasgos pero este juego en particular era un juego online la licencia allá abajo solo dice que el juego se puede jugar offline y online no dice nada de servidores no dice nada de servicios no dice nada de restringir permisos ni en el manual ni en la caja simplemente se vende de la misma manera que se habían vendido todos los videojuegos anteriores con un producto que mientras lo tengas físicamente va a funcionar sin embargo tiene llaves tiene dos llaves de identificación para que tú cuando te conectas al servicio bueno te conectabas porque este ya no existe el servicio de FANTES está online podías meter esas llaves y tener acceso siguiente por favor bien ¿qué sucedió? ¿se acuerdan de ese texto que decía que el juego solo estaba licenciado para uso en una consola? bueno pues una compañía desarrolló un emulador de Playstation que se ejecutaba en Dreamcast y utilizando una vulnerabilidad que fue muy famosa del Windows CE que tenía en firmware el Dreamcast podían botear desde CDs vírgenes comprados en la tienda con cierta estructura y ejecutar el código que quisieran sin modificar la consola y lo que esto también permitió es que estos cuates desarrollaron un emulador que tuvo un caso muy famoso si les interesa busquen esta demanda fue importante para la emulación y para también el licenciamiento pero lo que dice ahí en tono muy burlón es que Dreamcast no está licenciado ni por sus tías ni por sus primos ni por su perro ni por el primo maligno de Sony y que tampoco por el Sega aunque Sega es un poquito más condescendiente con ellos y terminan diciendo All your ways are belong to us de Tuatla de un juego se llama Silowe muy sarcásticamente diciendo que es evidente que los derechos pertenecen a quien no tengan que pertenecer y que ellos están publicando esto y que necesitas un Dreamcast de primera generación que tenga esta vulnerabilidad y que necesitas el disco original de Gran Turismo para ejecutarse lo hicieron también con Tekken y lo hicieron también con Metal Gear Solid estuvo en venta en muchas tiendas esto pero lo quitaron rápidamente por esta demanda que hubo aunque la terminaron ganando ellos de que si se podía hacer o sea que no era ilegal hacer un emulador ok y no era ilegal ejecutar el software dado un caso también anterior de Ackling que esto va por el lado de los desarrolladores no del consumidor siempre y cuando tuviera su generación inversa en cuarto limpio de la consola siguiente por favor 2001 Halo y esto es un Xbox que es una PC de la época convertida en consola y si se dan cuenta la diferencia es que dice es la versión mexicana evidentemente que es para uso exclusivo en consolas de videojuegos Xbox para nuestra región que es en el TCC prohíbe la copia de genería inversa la transmisión la reproducción pública el alquiler y partidas a cambio de dinero imagínense esta licencia en este momento o incumplimiento de la prohibición de copia o sea si lo tratan de copiar se anula la licencia eso es básicamente lo que dice ya que se pueda enforzar esa licencia que se puede ejecutar es otra cosa pero ya que lo estaban tratando de prohibir en ese momento en 2001 y si se dan cuenta de la misma época tenemos cosas muy distintas siguiente por favor brincamos un poquito hasta 2006 porque Playstation 2 arrancó con la misma licencia de de Play 1 que es se puede usar mientras tengas un Playstation y tengas el juego Nintendo también siguió con su misma licencia que no se podía duplicar Sony no menciona nada de duplicar si se dieron cuenta hasta este momento es el único que no lo ha mencionado Sega no mencionaba tampoco nada de duplicar pero bueno ya para este momento había desaparecido como fabricante independiente de consolas y Microsoft y Nintendo tenían esta cláusula de que no se puede duplicar la diferencia es que aquí entra Xbox Live este es un juego de lanzamiento también de 360 bueno de la venta de lanzamiento unos poquitos meses después y dice que requiere una suscripción a los servicios de Xbox Live para los servicios online que necesita registro y suscripción para acceder a todos los a todos los features a todas las cosas extras que están en línea y la conexión de internet y que los términos y las condiciones pueden cambiar y se encuentran en un sitio web esto si es un cambio fuerte de lo que ha estado sucediendo de entrada la licencia es mucho más extensa y no te la dan en el juego está en línea tienes que tener acceso y por el otro lado aunque la parte offline del juego si te la licencian y te dejan utilizarla sin restricción la parte online aunque es evidente que necesitas el servidor también dicen que requieren tus datos para poderlo utilizar siguiente por favor Uncharted hasta este momento Playstation no había metido tampoco las cláusulas de copia y reproducción o renta y ejecución en público o la transmisión o sea hoy en día en teoría es ilegal transmitir Uncharted por Twitch o por Youtube y bueno este sería el cambio de Sony a esta otra política pero todavía es parcial todavía no nos dan una licencia que esté en otro lugar y todavía no nos restringen el acceso siguiente por favor ya vamos en 2012 las cosas siguen igual y Nintendo sigue igual solo dice no se permite el backup no se permite el archivo las cosas no han cambiado siguiente por favor 2015 si la versión de Playstation 3 no 4 de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain la licencia cambió drásticamente porque el juego no trae manual no trae la licencia empresa y trae solo ese texto que dice que el software está sujeto a una licencia y una garantía limitada que pueden encontrar en tal sitio web y que tienen el derecho de eliminar toda la porción online del juego en cualquier momento también es evidente que lo tenían que poner porque hasta este momento no se decían en los juegos siguiente por favor 2017 Horizon sido donde pues la licencia ya cambió completamente a esto ya dice que la licencia está en línea y que las funciones online requieren la cuenta ya todos están aquí ya Sony está en el mismo punto que Microsoft ya la licencia es muy similar siguiente por favor ahorita vamos a dar un ojo a que dicen esos textos online de las licencias Nintendo hay algo muy importante aquí que dice este producto contiene tecnología de protección que evita la copia o modificación o distribución si se utilizan dispositivos o software que permitan modificar técnicamente el juego el juego puede convertirse en un pedazo de papel con un microcontrolador adentro que no sirve para nada si el cartucho de switch contiene un microcontrolador y contiene memoria que pueden desactivarlo remotamente si así se desear ok esta es la manera y no estoy diciendo que Nintendo sea malo en este sentido es la manera de llegar al mismo término y condición que tienes con Sony y que tienes con Microsoft pero en un cartucho físico ok porque los otros juegos ahorita vamos a ver por qué también se pueden desactivar remotamente si se violan las licencias ¿cómo? vamos a ver un poquito primero la licencia de switch esto es lo que viene en línea este borrote de texto que solo dice que básicamente ponen los mismos términos de Microsoft y de Sony al interno que tienes acceso al producto que el producto no se vende que es una licencia que depende de los servicios online y el siguiente por favor que se puedan terminar los términos y condiciones si ellos deciden que tú que tú violaste la licencia ok y que el software o el hardware pueden dejar de funcionar remotamente gracias a esto siguiente Xbox lo mismo no hay no hay mucha diferencia dice que la licencia puede cambiar en cualquier momento que la licencia está en línea que se puede actualizar este la consola y que le tienes que dar el acceso y el permiso que es implícito en el momento en el que tú prendes la Xbox o estás utilizando el software que aceptas la licencia o sea si no la quieres ahí dice hasta arriba lo puedes regresar y te devuelven tu dinero llegas a la tienda y dices no acepto la licencia devuelvan mi dinero y listo ok pero son los mismos términos siguiente por favor Sony básicamente dice lo mismo pero hay unas hay unas cosas interesantes ¿no? el término pertenecer comprar venta este renta comprar todos no significan nada en términos de este propiedad ¿no? solo son términos que se utilizan comercialmente eso es lo que dice el segundo párrafo y el tercer párrafo pues nada más dice que puede haber bienes virtuales que los bienes virtuales no tienen valor y que solo funcionan dentro del pueblo siguiente por favor y dice que la licencia puede cambiar en cualquier momento que está disponible en tal lugar y este y que mientras lo utilices estás aceptando la licencia y que ellos tienen el derecho a estar renovando todo el tiempo siguiente Steam lo mismo ok en Steam básicamente te dice puedes este tener acceso a todos tus juegos siempre y cuando cumplas con los términos y condiciones en el momento que no cumplan los términos y condiciones te podemos este eliminar la licencia de toda tu cuenta y la licencia de tu cuenta es la licencia de todo tu software que todo esto va un poquito más allá vamos a la siguiente esto por ejemplo es el caso de League of Legends de Riot Games y mencionan que todas las cosas que componen el juego incluyendo tu cuenta les pertenecen a ellos ok ese es otro dato también interesante siguiente por favor es lo que que pasa hoy en día yo tengo mi Horizon Zero Dawn tengo mi Playstation 4 si meto el disco en mi Playstation 4 y no tengo la consola conectada a internet la consola va a funcionar el juego va a funcionar como viene en el disco y como está la consola ok y eso va a seguir funcionando por años mientras el hardware funcione y mientras el disco no se pudre ok pero si yo le conecto a internet hay un intercambio de información en el cual yo descargo updates o patches le pongo DLC y también hay una validación de mi parte de mis datos y de mi información hacia el servidor mi cuenta y mi uso y mis licencias lo que tenga yo actualmente ¿en qué cambia esto? hay un pequeño problema porque si yo descargo un ejecutable de internet y lo meto en la consola por medio de los servicios no tengo la validación del medio físico no hay este blu-ray en el drive que tenga este sector que está protegido y con el cual la consola valida que la licencia sea legal entonces ¿cómo valida que ese ejecutable que está adentro no sea un archivo descargado de internet ilegal? bueno pues ese archivo tiene que estar firmado y tiene que estar codificado en los primeros casos por ejemplo en el Wii U o en el 3DS esos archivos se firman con el firmware de la consola bueno con la llave de la consola y mientras la consola funciona el juego no le tiene que pedir permiso a nadie está todo offline y todo corre muy bien ¿ok? eso ya cambió vamos al siguiente ¿qué sucede? y vamos a ver por qué cambió ¿qué sucede si yo tengo cualquier servicio de estos y tengo mi consola? la flecha que está bidireccional indica que esa persona está logueada y llega mi otra cuenta que le presté a mi primo de Sephirot 787 y se quiere conectar con mi mismo login al servicio ¿qué pasa? ¿alguien sabe? efectivamente te tiene que votar ¿no? ¿por qué? porque solo hay una validación y solo uno de los dos puede estar en línea al mismo tiempo entonces solo un Sephirot 787 puede estar en línea al mismo tiempo siguiente por favor ¿qué pasa si yo le presté mi cuenta SNAS? ¿qué pasa si yo tengo mi cuenta de Steam con 700 juegos y le regalo mi login y presto mi login aquí a Pablo a Lenin y aquí a mi amigo ¿qué pasa? bueno pues lo que va a pasar es que solo uno la vamos a poder utilizar al mismo tiempo en el momento en que alguien más tenga acceso y bueno la cuenta va a detectar que hay un acceso de distintas IP y te va a estar bloqueando pero independientemente de eso todas las demás que están offline no van a poder ejecutar el juego o si van a poder ejecutar el juego vamos a la siguiente efectivamente hay un timer tiene que haber un timer ok porque si no yo podría regalar o vender computadoras con mi cuenta de Steam a todo el mundo y hacer un negociazo o un Playstation 4 o un Switch o lo que sea tiene forzosamente que tener un timer en el que dice después de tanto tiempo los juegos dejan de funcionar las firmas son inválidas si se le cambia la hora de consola todas las firmas son inválidas tiene que haber cosas así tiene que estarse conectando a internet para volver a firmar todos los ejecutables de todo lo que se haya descargado parches, TLC, etc para poder validar y enforzar que estas licencias tengan validez si no es muy fácil clincarse tanto el uso legal como la piratería siguiente por favor bien la intención de esto es principalmente como developer como developer que es lo que tu quieres hacer para tus usuarios tu quieres generarles una licencia que que les de acceso limitado esta Go Google Google Games que es esta compañía que sirve estas licencias bueno estos juegos básicamente sin verificación online de licencia que se pueden piraterar supongo que muy fácil nunca han inventado pero obviamente están ligados solo al hardware de esta época si yo mi PC en 10 años ya no tiene los mismos drivers las mismas dependencias bibliotecas DLLs el DirectX etc y el sistema operativo es muy poco probable que siga funcionando pero esa es realmente su única desventaja si te vas a Steam si te vas a Steam por ejemplo y tu haces tu juego en Steam tienes la posibilidad de no ligarlo a la interfaz de Steam pero si no haces eso no te integras a la comunidad pero la interfaz de Steam a fuerza hace esta validación aunque tu no le pongas DRM a tu juego y bueno en las consolas pasa lo mismo con la distinción de que el medio físico en la versión 1.0 que tengas en el medio físico va a seguir funcionando por mucho tiempo eso pues solo le va a importar a un developer que quiera que su juego siga funcionando después de varios años aunque un developer que solo quiera salir el día en día eso no le va a importar y de la misma manera como consumidor ¿qué diferencia hace? pues creo que aunque ya estamos muy tarde en la situación solo votando decidiendo informadamente sobre lo que consumimos podemos tratar de vida a estas cosas porque vienen muchas cosas más vienen los loot boxes vienen todos los servicios en línea tienen sus season passes tienen season passes de loot boxes que seguro va a pasar o les van a regalar loot boxes en Playstation Plus ¿no? ya no hicieron Xbox mira voy lento perdón ¿no? entonces pues ahí sí mi opinión sería decidan dependiendo de lo que les interese no necesariamente eso es malo pero si hay un cambio hay un cambio muy grande en estos últimos dos o tres años como han podido ver ya se hagan donde van las cosas ¿no? bueno pues este preguntas discusión la intención de esto era generar un poquito de plática entonces entonces ¿qué opinan? ¿qué piensan? si en 10 años quiero jugar y yo tengo el DSL pero por algún motivo lo borré pero ya no existe servicio que me proporcionaba el DSL ya no puedo jugar entonces vas a poder jugar lo que viene en el disco desinstalando lo que venga en el eso lo puedes comprobar hoy en día pero el DSL que ya solo de supongo que solo de manera ilegal es una posibilidad pero ahí hay un detalle que es el que exactamente desde hace 7 años es ilegal montar un servidor ¿por qué? porque los juegos ya no son productos son servicios entonces es ilegal duplicar el servicio del que está obteniendo dinero el fabricante ¿ok? entonces no todo era como lo que nos estaban diciendo de que si echarle ganas no pues esto es relativamente independiente o sea más bien es un problema más al echarle ganas bueno ¿y cómo vas a resolver esto a la hora que quieras publicar? depende de qué quieras hacer y depende de tu situación si te tienes que mantener de esto pues cambian las circunstancias ¿no? tengo por ejemplo amigos que sí lo publican un juego en una consola clásica lo sacan se vende de manera física y después de que cumple su ciclo lo liberan gratis en internet personalmente como no vivo de eso las cosas que hago en mis suites 40p estas cosas las licencio bajo gpl porque precisamente estoy en contra de que el copyright dure tantos años pero lo respeto entonces depende de qué quieras hacer qué puedas hacer como developer ¿no? porque esto mismo aplica en Apple en iOS en Google Play ¿no? esa licencia se tiene que estar renovando en el dispositivo y tiene que tener la cuenta ahí metida ¿no? funcionando y los servidores tienen que estar funcionando digo todo esto es muy independiente de los otros problemas como bien decías inclusive el problema de la tajada que se lleva el servicio de publicación ¿tienes? ¿tienes? una pregunta si te dice más que gracias es la opinión sobre los casos que son que el cambio se pudiera pasar a futuro tenemos estos juegos bueno ahora ya son servicios como Overwatch entonces estos juegos que están casi llenan más o menos digamos que están hechos para durar no sé 10 o 15 años pero ¿qué va a pasar si digamos el medio en el que fueron creados digamos un Xbox o un Play 4 como sabemos ya ahora su tiempo de vida ya está cada vez más corto ¿qué va a pasar con ese servicio? o sea el boom en la sociedad ¿cómo crees que impacte cuando ahora sí le digan a quienes compraron el Cover y compraron un montón de editamentos y ahora sí que invirtieron miles ¿qué crees que va a pasar con toda esa gente cuando le digan que ya no va a poder jugar voy a hacer sí la verdad creo que no va a pasar nada creo que a nadie debe importar exactamente creo que se van a mover a otra cosa al siguiente Overwatch al siguiente ¿por qué? porque por ejemplo el caso de Overwatch en particular está hecho realmente para ser un producto independiente de plataforma aunque sí tu cuenta está ligada a cada uno de los servicios dependiendo de donde te metiste pero ¿quién sabe si estén pensados a 10 años? el business plan porque esto evidentemente es un business plan de varios años en el cual se dice se planea que haya 3 años de estoy inventando el número de un boom tremendo y al cuarto año tenemos que estar levantando y el equipo de marketing tiene que estar manejando ¿cómo competir contra los demás juegos que lo hayan limitado o que hayan subido con nuevas tendencias para evitar perder ese público? porque honestamente creo que el público está tan fragmentado que tienen tantas opciones para brincar de un juego a otro de uno de los servicios de estos como estás mencionando ¿cuántos servicios nuevos de este tipo salieron este año? ya que tengan el éxito Overwatch es otra cosa pero eventualmente algo los va a jalar y si te das cuenta hay algo interesante en esos juegos en particular y es que no se basan en un diseño del juego no se basan en una campaña se basan en mover todo ese esfuerzo de desarrollo o de diseño al multiplayer es decir los que van a crear la experiencia vas a ser tú y tus amigos nosotros no te vamos a crear la experiencia y te vamos a llevar de la mano y no vas a experimentar algo y eso también es algo importante que bueno que lo mencionaste mucho del juego en el que es doloroso que cambia estas licencias es cuando el juego es una experiencia que pues personal cuando por ejemplo un Zelda un Zelda que cambia un licenciamiento de este tipo sería o sea no tendría el mismo sentido ni justificación de un servicio como Overwatch Overwatch no puede existir sin el servicio bueno puede existir como en un Real Tournament hace 20 años en donde lo jugábamos en una red local con 8 computadoras o como Starcraft o como Diablo pero la intención no es esa actualmente entonces quien sabe que termina sucediendo yo no creo que los usuarios sean tan vocales en ese momento van a decir pues ya salió lo nuevo o sea después de 10 años no creo que digo si pasa como wow pero no creo que se vaya por ahí cada vez yo creo que los ciclos van a ir más rápidos más rápidos consideras tú que este movimiento de los eSports está coadyuvando está ayudando mucho a esta aceleración de los ciclos que se están dando en los juegos por ejemplo en juegos competitivos como Overwatch como FIFA yo creo que de ese lado sí sin duda alguna no tienen opción Street Fighter 5 ya está ahí no tienen salida si quieren un mercado masivo para un mercado pequeño no debe de importar todavía a futuro quien sabe pero también hay algo muy particular si te das cuenta tanto el marketing y los términos que utilizan para identificarse tratan de separarse no digo que gamers sea un buen término es un término paraguas que cubre cien mil cosas que no tienen nada que ver pero ellos en particular tratan de alejar a su comunidad y a sus eventos de los medios tradicionales y de los eventos tradicionales incluso es muy raro que fuera de México encuentres los eventos compartidos eso no sucede ¿por qué? porque se tratan de separar entonces sí, sí puede afectar un poco pero yo creo que hay suficiente espacio para todos y aunque este mercado de juegos o sea de licencias de este tipo o de experiencias más personales o offline se va a reducir eso es clarísimo que por sí se ha reducido creo que sigue habiendo espacio ya veremos que sucede pero sí creo que depende del consumidor ¿cuál generación de consolas? sí yo creo que la última generación de consolas ya pasó o sea ya todos son servicios o sea los parches Horizon los parches son un servicio si quieres jugar el Horizon final forzosamente lo tienes que jugar como servicio si quieres jugar el Zelda final forzosamente lo tienes que jugar como servicio a menos de que quieras jugar el Rite el Release Dia 1 y a menos de que salga una reedición ¿no? pero este pero yo creo que eso ya pasó o sea ya ese tren ya se fue ¿algo más? ¿entonces por qué siguen manteniendo las consolas actuales o sea el Playstation 4 y el Xbox y no todos se mudan a una al Steam de Playstation al Steam del Xbox al Steam del Nintendo ya están ahí siguen existiendo las consolas pero comprar una consola es mucho más barato que una con una computadora equivalente ¿no? entonces si te das cuenta PSN o Xbox Live son lo mismo que Steam les falta poner las ventas les faltará este cambiar sus lapsos ¿no? porque cada uno tiene periodos distintos de desactivación pero en realidad el modelo es el mismo ya están ahí por eso justo decía que el modelo de consola tradicional ya bueno a él le respondía principalmente el modelo de consola porque las consolas actuales no son más que PCs o sea la arquitectura es básicamente la misma no les falta un firmware y tener las mismas direcciones de memoria compartidas y no estar virtualizadas y corriendo aparte ahora la PC pues sí también ya ya no corres directamente sobre los fierros ya estás virtualizadísimo pero usan el mismo tipo de hardware de video el mismo tipo de RAM el mismo tipo de CPU no hay mucha diferencia solo el ambiente ¿no? ¿cuál sabor te gusta? ¿cuál es tu opinión sobre los custom firmware en cualquier caso? pues mira son evidentemente un área gris tienes el problema de que si fuese realmente un firmware hecho por personas desde cero sería 100% legal y estaría completamente a favor de ello pero como es un firmware hackeado tienes un problema ¿no? porque de fondo estás violando el copyright del firmware al hacerle al incluirlo en tu distribución si fuese solo distribuir los parches para el firmware y aplicárselos a la consola que aún hubo casos pero hoy en día creo que ya no sería sería completamente legal me gusta mucho la posibilidad de desarrollar homebrews sobre consolas cuando eran consolas hoy en día pues no tiene chiste de ponerle un costo como un playstation 4 si vas a programar una pc mejor programar una pc antes antes era mucho más atractivo porque tenías acceso a hardware diseñado para hacer videojuegos hoy en día solo tienes acceso a la tarjeta gráfica y a engines que puedes conseguir en la pc no sé si con eso responde respecto de la pregunta ¿algo más? como me había mencionado si yo tengo disco físico actual puedo jugar a versión 1.0 dentro de 10 años en casos de juegos como que se venden solo en el stream dentro de 10 años ¿podría seguir jugando o qué pasaría? mira Steam dice en sus términos y condiciones que si eso llega a pasar de que Steam desaparezca van a liberar los juegos ¿no? se ha dicho eso porque hoy en día quieras o no están ligados a la plataforma y están ligados a tu cuenta y están ligados a la validación en línea ahora para liberar los juegos necesitas una de dos cosas o necesitas un emulador de un servidor de Steam con las llaves y que valide todos los devices de Steam que ha habido en toda la época y que no tenga problemas con ninguno ¿ok? lo cual si eres developer sabrás que es algo complicado y la otra es que todos los developers de buena voluntad asignan un programador para su juego del 2010 y lo actualizan a la última versión de Steam que ya está libre eso es un poco más improbable entonces lo más posible es que la única manera sea el de dar de darse porque están amarrados y están amarrados a un servicio entonces tú al publicar en Steam estás amarrado a un servicio y tal vez el libero de iOS ya se dio cuenta de esto si te das cuenta si tú publicas algo en iOS en tres años lo tienes que actualizar a la siguiente versión del SDK o deja de funcionar en el SDK actual lo mismo tiene que pasar eventualmente en Steam lo han estado retrasando pero va a tener que pasar y independientemente del SDK de Steam tienes el otro detalle de todas las APIs todas las DLLs y el ambiente del sistema operativo que tenías para ejecutar ese juego en ese momento si hoy en día es difícil ejecutar un juego como Silphid en una computadora actual con todos los modos de compatibilidad gracias a un esfuerzo como dos boxes es posible pero tendría que haber esa misma virtualización de sistemas operativos versionados actuales para poder ejecutar todo eso para preservación es muy difícil si de hecho me pasó algo similar con un juego en Steam que se llama Comando cuando fue la transición a Windows 10 como es un juego del 98 más o menos creo no lo actualizaron no así de la primera sino que más que nada fue por la presión de los mismos activadores que ahora sí que es un nicho pequeño pero es su base que tardaron unos tres meses en sacar un parque para poder hacer tu carrera y aún así con Bucco pero qué bueno que lo hicieron o sea realmente es muy difícil imagínate a ese developer no ganó un peso por hacer eso siempre está tienen digo ahorita que dije no ganó un peso está la posibilidad de decir bueno pero es que ya puedes ganar dinero porque otra vez lo puedes vender el detalle es en el mercado actual qué tan atractivo va a ser eso cuando se publican los centenarios en juegos diarios es difícil es difícil bien un aplauso para nuestro último placer y voy a hacer la entrega del reconocimiento que dice la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica unidad Zacateco toma el presente reconocimiento a Artemio Urbina de Arcatz.mx por su valiosa participación como conferencista en el marco de la Expo Desarrolladores en Tecnologías Multimedia 2017 firma alcalde el doctor Salvador Ricardo Menezes González como jefe de departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y un servidor Armando Martínez Ríos como presidente de la Academia de Computación de ICE muchas gracias muy interesante su plática y esperemos que no sea la última que nos hiciste muchas gracias y bueno ya nos acompaña nuestro jefe de departamento nada más vamos a hacer la gracias gracias